Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a los 25 minutos más laborales de la tele. Y que en este miércoles 6 de junio, muy buenos días a todos, vienen cargados de formación, información y empleo. Un modelo de contrato que, como saben, aúna trabajo y formación con el que el gobierno pretende animar a la contratación de los jóvenes con menos estudios, que muchísima falta les hace. Sí, señor. Lo has dicho muy bien, además. Comenzamos. Estos son los temas que tenemos preparados para hoy. Vamos ya con esos recientes cambios en el contrato para la formación y el aprendizaje y que, sobre todo, afectan a los jóvenes que carecen de cualificación profesional. El primero. Bueno, pues que las empresas podrán prorrogaros vuestro contrato de formación hasta en dos ocasiones. Pero, ojo, siempre y cuando estéis de acuerdo, vamos con el otro cambio. Pues muy sencillo. Si finaliza el plazo del contrato y seguís trabajando para la empresa, automáticamente pasaréis a ser indefinidos. Más, trabajaréis como máximo el 85% de la jornada laboral. El resto lo... Y vais a cobrar, por cierto, un poquito menos porque vuestro salario menguará en la misma proporción que vuestra jornada. Eso sí, jamás de los jamás. Ah, y que os quede muy claro también que el contrato no puede durar ni menos de seis meses ni más de tres años. Que la... Y que, al igual que el resto de la plantilla, tendréis derecho a la prestación por desempleo y cobertura total de la Seguridad Social y el Fondo de Garantía Salarial. ¿Queda claro, verdad? Bueno, pues ponemos punto y seguido a los contratos para la formación porque ahora toca ir a por los de nuestras ofertas de empleo que ya están ahí esperando. Así que aquí están los primeros. En el trión ya se sabe que hay que cuidar muy bien qué se sirve en la mesa, dónde se alojan los vuespuedes y cómo se pueden entretener y siempre en torno al viñedo. Hoy vamos a descubrir qué es lo último en turismo enológico. Sí, la temporada de vendimia está ahí, nada, a la vuelta del verano. Pero para abrir boca nosotros tenemos otro buen montón de ofertas de trabajo. Un miércoles más hemos seleccionado las últimas ofertas de empleo público para ponérselo un poquito más fácil a los que han decidido prepararse una oposición. Si quieren trabajar como educadores, socorristas, patrones de lancha o entrar en la Agencia de Medicamentos Europeos, ya pueden ponerse a estudiar. Bueno, ¿qué tal? ¿Les interesó alguna de estas becas y convocatorias? Si las quieren ver con más detalle, las tienen todo el día en nuestra web www.rtv.es barra a que hay trabajo. La misma web donde van a poder encontrar todos los detalles de las ofertas de empleo que les estamos presentando hoy y las que vienen a continuación. Cuando cada día damos paso a las consultas laborales sabemos que son muchos los que prestan una especial atención porque hace falta, ¿verdad? Y es que todos podemos aclarar nuestras dudas gracias a las explicaciones de los asesores que colaboran con este programa. Hoy le toca el turno a María Ángeles Fernández, que es asesora del Servicio Público de Empleo Estatal. Buenos días, María Ángeles. Buenos días. Preparada, ¿verdad? Cuando quiera. Pues me parece que también tenemos... ¿Puedo reclamarlas? ¿Tengo derecho a ellas? ¿Y si me retiro voluntariamente, ¿tengo derecho a alguna indemnización? Gracias. Gracias a usted. Hasta antes del Real Decreto, que entró en vigor, a partir del Real Decreto 1.600, la mitad del salario nos va a modificar la situación laboral que tenía contigo previamente. Con lo cual te liquidaría lo que tú has trabajado ese mes previamente y punto. ¿De acuerdo? Ella tiene la razón. La situación está ya amparada porque nos quedamos y no sin tiempo para ellas. La siguiente consulta la afirma Josefa, nos ha escrito desde la localidad mallorquina de Inca y nos cuenta que tiene activado un protocolo de acoso laboral contra su jefe de zona, donde la empresa la enviaba a trabajar, pero que ha sido despedida por recortes. Ha llamado insistentemente a su empresa, pero no tiene ninguna respuesta. Y nos pregunta qué ocurrirá con esta denuncia por acoso que tiene en marcha y si puede recurrir su despido. Es un caso curioso, yo no sé si no recuerdo haber escuchado. Bueno, vamos a ver, son dos cosas diferentes. ¿De causas objetivas? Exactamente. No la impide el reclamar de 20 días desde el conocimiento de que uno está de casa, pero que ya piensa que hay un tema personal de fondo. Eso dependerá de su abogado. Resulta que nos hace Juan José, nos cuenta que su mujer tenía un contrato fijo discontinuo desde nueve meses al año, desde el año 2000, que comenzó como recepcionista y que después pasó a oficial de primera administrativa en un hotel. Coincidiendo con un cambio de titularidad en la empresa, en marzo la nueva cadena le comunica un despido también objetivo, alegando pérdidas económicas y desaparición de su puesto de trabajo. Sin embargo, han contratado a nuevos recepcionistas y nos pregunta si no tendrían que haberla reubicado en esa categoría y se debe recurrir a los servicios de un abogado para resolver el problema. Bueno, por tanto, tampoco está muy claro por qué ha podido amortizarse unos puestos de trabajo que eran los que estaban en relación. Más tiempo, hombre, Ángeles. Como siempre, como siempre. Así que nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros. Nos vemos. El programa del que les hemos presentado 281 ofertas de empleo para trabajar dentro y fuera de España. No por jerocultores, cocineros, administrativos, recepcionistas, camareros, informáticos. Pues es muy fácil. En nuestra página web www.rtv.es barra aquí hay trabajo. ¿Y cuál es en estos momentos la oferta que tienes más candidatos? Pues es. Esa ya nos escapa y nosotros nos vamos ya, pero a la redacción a seguir buscando más ofertas para mañana. Porque mañana, como siempre, aquí habrá trabajo. Hasta entonces. Les esperamos. Adiós. Adiós.